Pues voy a poner este juego donde tiene que ir y les voy a decir que voy a jugar Top Cup Kit Gen 2 Creo que se ha llamado así, si quieren me lo traducen y es ahí bla 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 Pero les quiero decir que este juego se lo hace jugar Así que, porque yo ya lo tuve un montón de veces Así que ahora solamente tendré que mostrarles como jugar y todo eso Ella es vegetariana pero igual les voy a pedir su orden Ok señorita, ¿cuál es tu orden? Quiero la número 5 Muy bien Entonces voy a sacar la luchuga El choclo El tomate La cebolla Y me falta solamente A ver Sí, solo me falta la salagoria Bueno, voy a cocinarlo todo Todo lo que se tiene que cocinar lo voy a cocinar acá Le voy a poner la pimienta que necesita Lo que necesita Lo que necesita Lo que necesita Lo que necesita El animal que necesita Lo que necesita Y esto Esto es una nueva aventura para el mundo nuevo episodio de los martes por canciones bueno chicos no ven si estoy acá removiendo bueno bueno luego se tiene que apostar por completo ahora casi bueno ahora que voy a romper ahora que pondré esto y luego lo pongo todo muy bien algo para tomar si un poquito de agua bueno esperar que le termine su plato y listo aquí aquí eso es que se enfría claro que si aquí tiene su agua y su comida ya está lista ¿Quieres un pancito para acompañar? Sí, por favor, solo un pancito Muy bien, señorita, comadlo todo Muchas gracias, adiós Siguiente Adiós, siguiente Voy yo, señorita, hay muchas gracias Ok, ¿qué platillo quiere el nube? Por favor Y por último Por último, por último El secreto está en divertirse mientras yo descubrí Escandalosito El secreto está en divertirme Bien, vamos, podríamos hacerlo Bien, ven, papá, aquí no nos va a cargarlo Ya voy, ya voy Bien, a las tres Uno, dos, tres No me agarré Ya, pal, no debes levantarlo al mismo tiempo No, 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 no ¿Algo para tomar, señor? No, no, gracias. Sí, bien. Hola, quiero un reto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Adiós.